nf 3 que es nf 3 los toques no fungibles algo novedoso y que se está aplicando en el arte pero vamos a saber vamos a ver qué es un nfc antes de saber que es un nfc tenemos que ir a los toques de tener un r rc 721 que es un toque en el cual está basado en la creación de contrato inteligente basado en la escasez en la en la escasez y en que sea único que quiere decir que los toques que se creen con el protocolo rc 721 de eterium dentro de la cadena de terreno de los contratos inteligentes se van a crear solo piezas únicas como lo es en el caso del arte y esto es lo que es un nfc pero más allá de eso de entender este concepto también tenemos que entender que es un fungible y no fungible bien el concepto de fungible y no fungible es muy sencillo cuando hablamos de algo fungible es decir es algo que tiene un valor cambiable y que en este caso no afecta a ninguna de las dos partes que cambian el valor como así pues por ejemplo un billete de un dólar es fungible con un billete de un dólar ya que éste representa igual valor para las personas que lo cambian y este valor pues es cambiable y es comparable es igual es decir una moneda por ejemplo como lo ves en este caso pero a diferencia de los no fungibles y esto es lo que hacemos a los nfc únicos y especiales es que yo no puedo cambiar una tarjeta de colección por otra tarjeta de colección a menos de que sean iguales pero el más mínimo detalle es que una valdrá más que la otra por lo tanto el cambio de valor no se conserva sino que hay una diferencia única entre ambas parte ante entre ambas piezas y por eso se llama no fungible es decir este esta tarjeta es única algo tal de igual que la otra por más que se parezcan estos no fungibles son aunque sean el mismo una tarjeta puede valer más que la otra dependiendo su precio su conservación y su año entonces por eso no es fungible porque es un objeto que tiene más valor que otro en comparación o básicamente pues su valor no va a ser al igual que una moneda de igual valor básicamente son piezas únicas y por eso el nfc ha impresionado en el mundo del arte como una opción única para certificar la autenticidad y la propiedad de algo único y también se remonta a que es escaso como podéis ver acá por representamos básicamente el concepto entre los tokens de rc721 y los tokens de rc720 que básicamente en los tokens como los conocemos son contratos inteligentes donde puedes verlos en una ico o en proyectos como los dao a diferencia de un ft pues es no fungible y es único en comparación a otros tokens bien entonces una característica de los nfc es que son únicos no son fraccionables es decir que no puedes dividirlo en una fracción a diferencia de los n de los tokens fungibles no son fungibles garantizan la propiedad del activo y son únicos e infancificables bien en resumen tenemos el protocolo rc20 que se conoce también puede ser un ejemplo el tether o la moneda digital que una moneda de teter es igual a un dólar por lo cual por lo cual o las estable coins estas monedas pues con toques de rc20 en las cadenas de terreno de la blockchain y por otro lado tenemos las cadenas de rc721 que es del cripto arte o de los nf nfts los toques no fungibles y básicamente tenemos un protocolo en el cual en el cual se tienen toques de únicos y que no son fungibles dentro del contrato inteligente un ejemplo de ello escrito kits que son unos gráficos que se creaban digitalmente y que cada gato es único y reemplazable por lo cual es un nfc estos se vendieron muy muy fueron los primeros en el sistema de los cripto de los criptos de nfc y bueno es prácticamente un juego basado en toques de 7 rc721 en el cual pues cada gatico pues es una imagen o un producto digital que no es fungible no se pueden cambiar como son distintos y bueno como protocolo también de nfc también tenemos el rc7 es 11 55 el cual por ejemplo en g coin que es una plataforma basada en fue en juegos de block chain y crea tokens fungibles y no fungibles en este campo de los videojuegos pues como ves el personaje puede tener objetos o objetos fungibles y objetos no fungibles en el cual por ejemplo se tiene por ejemplo espadas y escudos en el juego y estos son elementos fungibles que se pueden cambiar por unas espadas iguales o similares y también tenemos los fungibles como son flechas como son algunas de estas adiciones del juego virtual entonces básicamente así es el ecosistema de los nfts y bueno dejaré bien tenemos unos casos de los nfts muy interesantes del primero es de este meme que ya has visto de la niñita mirando la casa quemada pues éste se vendió como un nft y el original se ha vendido por más de medio millón de dólares y ahora tenemos este que es un vídeo de youtube que uno de los primeros que fue viralizado y también se está vendiendo como un nft aún no sabemos el valor de la subasta pero va a tener interesante saberlo y tenemos también con esta noticia donde el futuro de los nfts ha entrado a la música y como puedes ver la historia estas los productores de electrónica de 3 la u y stevia okey son artistas alternativos de una serie que se llama king of lynn pues han creado sus nfts y parece que han vendido muy bien ya que se ha vendido casi en 6 millones en tan sólo 20 minutos este npt que han creado de artistas y también stevia okey vendió una colección por más de 4.25 millones de dólares y bueno como puedes ver vendió un lote de 2 millones o sea que básicamente estos de los nfts están yendo a temas como la música más allá también del arte se están yendo a la música entonces bueno te dejaré la noticia también si la quieres leer si quieres por favor ayúdame con un me gusta un like comparte el vídeo y nos vemos en otro vídeo sobre los nfts que es una industria que al parecer va en creciente aumento por muchos artistas influencers y personas del medio de las artes entonces esta tecnología está aquí y va a ser muy muy prometedor ver qué hay en este ambiente